¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Retomamos la magnífica serie de top 10 spots en X mapa Y en este caso le toca al mapa de Clue Bueno, hemos retomado la serie bastante rápido Porque sí que es verdad que saqué el último episodio hace nada Pero bueno chicos, ya sabéis que he estado de viaje, he estado bastante movido Y bueno, ahora que he aterrizado en casa me apetecía volver a grabarla Vamos a darle caña y vamos a cambiar también el formato, chicos Muchos me dijisteis que el formato que usé en el episodio pasado, ese formato nuevo Pues no os ha terminado de convencer, preferís el formato clásico que yo suelo usar Así que haré los spots explicándolos muy brevemente porque ya son spots que he subido Y espero pues que este formato os agrade más Así que, let's go Lo he mencionado chicos, mapa de Clue Por supuesto, vamos a hacer el primer spot, recordad, ¿vale? En este top 10 spots que no hay un orden, por así decirlo, ¿no? Que este primer spot que voy a enseñar no quiere decir que sea el peor o el mejor El orden es completamente random Y este primer spot pues yo creo que es, vamos, a mí por lo menos es el que más kills me ha dado en todo club Diría que es el mejor, sí, podría decir que es el mejor que hay de todos los que os voy a enseñar Pero bueno, tampoco quiero hacer un ranking, ¿vale? Simplemente un top por tener 10 spots ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, nos venimos aquí, reforzamos esta trampilla Cierto es también que este spot ya se conoce mucho, ¿vale? La gente ya lo conoce muchísimo, así que es complicado seguir colándolo Pero a mí me sigue funcionando a día de hoy Y lo dicho, en lugar de, bueno, de hacer el spot como os lo enseñé en el vídeo pasado Pues lo explico rápidamente en qué consiste Pues reforzamos esa trampilla, nos venimos aquí Y justamente debajo de la alfombra, ¿vale? A esta altura, si pegamos dos escopetazos O bueno, con la pistola o lo que sea Abrimos, ¿vale? Tenemos justo ángulo, como podéis ver, a la trampilla Me encanta Por eso, desde aquí podemos matar a los que abren esta ventana y quieren entrar ¿Ok? Desde aquí les podemos esperar En los directos me veis llevarme muchas kills, ¿vale? Con este ángulo Por cierto, mientras estéis viendo este vídeo seguramente esté en directo Así que vénganse para Twitch Y luego también tenemos ángulos a los que entran por puerta Al termite si ponen la carga En fin, que es un ángulo buenísimo para matar Por supuesto, a los que ponen sus cositas en la hatch También podéis poner aquí una torreta de maestro, ¿vale? Suponed que esto es una torreta de maestro Rompéis esto, ¿ok? Y podéis también romper los X-Kairos y demás Pero bueno, yo prefiero hacerlo manualmente Seguimos ahora con el spot número 2 Es un spawn trap que a mí, pues, personalmente es el que más me gusta Me atrevería a decir dentro de este mapa ¿En qué consiste? Muy sencillo Según empiece la ronda Tenemos que venir para acá Abrir esto Yo lo voy a abrir con un C4 Obviamente esto se abre con una piña de impacto de un Rook O algo por el estilo, ¿vale? No gastéis un C4 para hacer este spawn trap Y cuando hayáis abierto Lo que vais a hacer es mirar esta cámara Pero así, como la estamos viendo ahora No con las cámaras, ¿vale? Podéis verlo también con las cámaras si queréis Pero bueno, si lo veis con las cámaras os vais a delatar Porque los enemigos van a ver que estás mirando las cámaras Y generalmente, si empiezas un arranque De una partida, lo que sea Y ahí están los enemigos Perdón, los defensores Mirando cámaras Es muy probable que vayan a tramar algún spawn trap Y hay mucha gente que está al loro Entonces yo os recomiendo no mirar la cámara Y si veis que la rompen Que además vais a ver de dónde viene la bala Según la rompan Tenéis que salir Y buscar desde aquí ¿Vale? La kill Es un run out tremendo Que la verdad es que funciona Muy bien Lo dicho Estáis aquí En cuanto veis que le pegan el tiro a la cámara Como acabo de hacer yo Os asomáis por aquí Y seguramente enganchéis vos al Thermite Colocando la carga O sea Súper roto De hecho, si tenéis algún compi Que sea Valkyria Y os tira una cámara Podéis incluso salir A la que el Thermite Te esté poniendo la carga O la Ivana Está tirando los peles Y les vais a pillar Por sorpresa Continuamos ahora con el tercer spot También un spawn trap En este caso Es que en un club La verdad es que hay spawn traps Bastante interesantes Es spawn trap Que consiste en hacer lo siguiente Lo podéis hacer de dos formas Yo os recomiendo A ver, la primera Aunque tenéis que tener Un poquito más de cuidado Ya os digo Ya lo subí ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo Tenemos que pegar aquí Un par de tirines ¿Vale? Y como veis Ahí tenemos justo ángulo A los que salen directamente Desde la zona de Vamos a traer aquí un agujero Para que lo veáis ¿Vale? Ahí ¿Vale? Como veis Tenéis ángulo justo A los que salen desde esa zona Que generalmente suele ser Bastante gente Y ellos Pues apenas Van a notar Que ahí Podéis estar Que los agujeros de bala No os gustan Porque no se ve Porque mi huele es horrible Pues nada Haces así Que también yo lo hago mucho Con Big Gear Que tiene una piña de impacto Lo que sea Y ya desde aquí A la que pasen Les endiñáis También podéis endiñar A los que trepan por ahí Y demás O sea que Tremendo spotazo Digamos Y nada Pues el top Bueno el número 3 Ya está por aquí visto Vamos a continuar Vamos con el 4 Que además lo subí también Hace muy poquito Y bueno lo dicho Hay Bueno hay nuevos spots ¿No? Que siempre van saliendo Entonces bueno Que sepáis que esto es un top 10 de spots A día de hoy Que es 28 de enero ¿Ok? Si mañana sale un spot nuevo aquí Que es mucho mejor Pues ya no entraría en este top Obviamente Bueno ¿En qué consiste este? Muy sencillo Vamos a enganchar A los que suben directamente Por la zona de escaleras En garaje ¿Cómo? Fácil 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 Vamos a ponernos aquí Vamos a subirnos Vamos a abrir aquí un agujero Y como veis Desde aquí Tenemos ángulo A los que suben A los que suben como veis Ahí por escaleras Así que si algún enemigo Le diese por entrar por garaje Desde este ángulo Podríamos engancharles ¿Vale? Fijaros donde han impactado Todas las balas Que he disparado así En plan A lo loco Y bueno son balas Pues que Son mortíferas Son a la altura de la cabeza Y los enemigos Pues cierto es que también Te pueden pegar el tiro de vuelta Pero es poco probable Que se esperen Que estés aquí Así que también Un spot muy bueno Y ahora vamos con el top Número 5 Nos vamos a mover ahora Hacia garaje Vamos a bajar por aquí Por ejemplo Ok Para hacer un spot que A ver Yo creo que es muy bueno Pero cierto es que No lo uso un tanto Como debería Así que A veces lo voy usando Y demás Pero cierto es que hay Bueno Que hay muchas veces Que podría usarlo Y no lo hago Porque también en parte Es algo arriesgado ¿Qué vamos a hacer? Os recomiendo bajaros un rook O algo con una ACOG Maestro no Porque ya no tiene ACOG Pero bueno La idea sería Bajarse aquí a garaje Y cuando estéis defendiendo Habitación Vamos a hacer lo siguiente Que por cierto Aquí el otro día Descubré un spot Pero bueno Ya no lo vamos a incluir En el vídeo Porque todavía no lo he enseñado ¿Vale? Vamos a pegar aquí Un par de escopetazos O vamos a abrir Con una piña de impacto Y como podéis ver De hecho vamos a abrir Un poco más Como podéis ver Tenemos ángulo Hacia la zona De detrás de esto Que se suele Bueno El sistema de ventilación Ese ¿No? De aire acondicionado Que se suele siempre Posicionar en alguien Podéis enganchar A los que están piqueando Desde las ventanas Podéis enganchar A los que están Por la zona superior Los que estén por ahí Correteando por el tejado Podéis incluso enganchar A los que vienen por ahí Y la verdad es que A ver Se lo pueden intuir Porque la verdad es que El agujero es bastante grande Pero cierto es que Sorprende muchísimas veces Yo me he llevado dos Incluso tres kills Sin moverme Porque muchas veces Los enemigos Pues están aquí Así Aguantando aquí el ángulo Y te encuentras Con que eso está abierto Y apenas se ve Nada más que lo podría Haber abierto un back O cualquier atacante más ¿Vale? Desde aquí más de lo mismo Fijaros Está abierto Y a poco que estés Un poco detrás del árbol No lo vas a ver Ok Típico piqueo Que se hace desde aquí Y demás ¿No? Pues desde ahí lo engancháis Lo mismo desde aquí Ok Que podéis pues Pillar a los atacantes Por la espalda ¿Se os ve? Claro que se os ve Por supuesto Pero yo creo que funciona Bastante bien Así que Ahí tenéis Ese número 5 Y ahora vamos Con los 5 spots restantes Vamos ahora con uno de los runouts Que a mí más me gustan Y que bueno Tiene varias formas De hacerse Y que desde luego Siempre que puedo Lo intento hacer Runout para cubrir Por supuesto Esta zona Vamos a pinearla Para que lo sepáis ¿Vale? Esta de aquí Típico Bueno Puseo que hace termite aquí Pues Tenemos aquí el bandit Nuestras cosas Pues lo que vamos a hacer Va a ser cortarlo ¿Cómo? Pues según empiece la ronda Chicos Tenemos que bajar por aquí ¿Ok? Venirnos por esta zona Y aquí Vamos a hacer lo siguiente Bueno Lo primero es cargarnos la música Para escuchar ¿Ok? Y luego A ver Dos formas ¿Vale? Ya sé que es un spot Lo voy a explicar rápido Aunque ya lo haya subido Pero es que tiene dos formas Y mola un montón La primera es la siguiente Y es que hagamos aquí Un par de agujeros ¿Ok? Así Sencillitos Y ahora que pasen los enemigos Vais a verles pasar Vamos A la altura de la cabeza Os lo voy a demostrar De hecho Vamos a salir por aquí ¿Vale? Fijaros Que si por aquí pasan los enemigos A la altura de la cabeza Los vais a enganchar Y eso apenas se ve O sea A poco que vengan por aquí corriendo No van a ver Los agujeros de bala Y vosotros sí Podéis hacerlos ahí Podéis hacerlos también Fijaros ¿Vale? Podéis hacerlos también aquí Aunque son algo más vistosos Porque esto ya la gente Pues lo puede ver más Los han abierto bastante mal Pero también los podéis hacer O podéis hacer lo siguiente Y es que según empiece la partida Podéis colocar una cámara de la alquilia Podéis tener un pulse Y cuando veáis Que están haciendo rappel Pues cogéis vuestro C4 Lo tiráis Abrís Y salís Y los engancháis Los vais a enganchar muy fácil Porque si ellos están haciendo aquí rappel Lo más que van a poder girar Es así O así ¿Vale? No pueden girar 180 grados Digamos Solo pueden girar Como hacia los lados ¿No? Cuando estás haciendo rappel Y si se les da la vuelta Si se ponen boca abajo También les va a costar mucho Entonces Les vais a pillar Completamente de espaldas Haciendo rappel Aquí Que es por donde suele subir Siempre Thermite Bueno A veces suben por aquí ¿No? Pero generalmente suben Por esta zona Y vais a pillar al Thermite Al Thatcher Completamente de espaldas Y os digo yo Que aquí yo me echo dobles Y triples Mega fácil Tan solo saliendo de run out Con un vigil Con un pulse Con cualquier cosa Que tenga una puña de impacto Y si no Pues lo dicho Siempre podéis Hacer los agujeritos Y a la que pasen Volarles el cráneo Así que Tremendo Spot Y Uy vaya pesa No más guapa Y vamos ahora Con los cuatro que nos quedan Vamos a continuar Como no Con más spots Bastante interesantes Por cierto Vamos con este primero Que es algo complicado De realizar Pero bueno A poco que lo practiquéis En una privada O bueno O salga un par de veces Le vais a pillar El truco Que consiste Muy sencillo Como todos los spots Que yo enseño Vamos a pelar Esta zona superior ¿Ok? Y una vez que lo hayamos pelado Lo que vamos a hacer Es intentar Colar Un C4 Por Uy Que raro ha caído ¿No? Por encima De este Bueno De este De este De este refuerzo Vaya Entonces un poco La idea es colocar La mirilla A la altura Digamos Del marco marrón ¿No? De la junta marrón Oscuro Que tenemos arriba Entonces una vez Que lo colocamos ahí Como veis Si tiramos El C4 ¿Vale? Va a caer A la perfección Justamente En la entrada De las escaleras Un spot muy bueno Que tampoco uso en exceso La verdad es que en club No uso muchos spots Porque juego más ángulos Pero ya habéis visto Que no es muy complicado Nos ponemos a una altura media De la barra ¿Vale? Buscamos lo que os digo Donde se junta lo marrón claro Con lo marrón oscuro Más o menos Y desde ahí Tiramos C4 Y cae Perfecto No tiene mayor historia Bueno Este ha caído un poquito En el marco ¿No? Pero bueno Al final eso es también Parte de la complejidad De este spot Así que nada Ahí lo tenéis Muy bueno Y ahora vamos con otro Que voy a hacer así Del tirón Ok Este sería el cuarto Bueno De los cuatro que nos quedan Uno Nos quedan tres Voy a hacer este Hace mucho que no lo hago Así que es posible Que no me salga Y hasta Es posible que lo hayan parcheado Tengo entendido que no Pero bueno Vamos a ver Qué tal ¿Vale? Hace muchísimo que no lo hago Ya os digo Entonces bueno Vamos a ir abriendo Porque hay que abrir un montón La verdad es que este spot Es un poquito más largo De lo habitual ¿No? Entonces nada Quitamos La precisión Miki la precisión ¿Vale? Quitamos todas estas maderitas De aquí Esta también Esa también Ok Y una vez que la hayamos pelado todo Vamos a pelar también Aquí Así Madre mía Me he cargado la pared del fondo Y todo Vale Y una vez que hayamos pelado todo esto Así Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos allá A ver Bueno Espérate Es que Como siempre lo he hecho con la escopeta de mira O la de caveira Con la de caid nunca he probado Pero bueno Más o menos Debo yo que funcionar igual ¿Vale? Nos tenemos que poner aquí Y tenemos que intentar Rascar una opción De salto Ok Como enseñábamos con el back No sé si os acordáis En el mapa En el mapa de parque de atracciones Pues es un poco Lo que tenemos que intentar hacer Me quedo sin balas Así que más vale Que salga ya Entonces lo dicho Vamos ahí está A buscar la opción de salto Y cuando nos haya dado Tenemos que intentar Seguir avanzando Es un spot muy difícil Ok Pero tenemos que seguir Intentando Vale Es que el problema es Esta madera A ver Que con la de caid Como abre tan raro Como son Como es de posta Abre raro Y muchas veces Este tipo de spots Con este personaje No funcionan bien Si no Si veo que no me sale así Muy a la primera Pues luego Intentamos con otro personaje ¿Vale? Pero lo dicho ¿Veis un poquito Cuál es la idea? La idea sería subirse Encima de esto Buah Es que he abierto muy mal Muy 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 mal Pero bueno La idea sería Subirse encima De esa caldera Vamos allá Ahí está A ver No, no puedo Ah, no puedo Pero bueno No sé si reiniciar Con cadera O algo así Para enseñarlo Yo creo que sí Porque es que no No termina de salirme Vale, dadme un segundo Que cojo cadera Y os enseño este spot Bueno, ya lo tenemos por aquí Montado Ahora sí Ahora sí, muchachos ¿Veis? Como podéis ver Podemos avanzar Me ha vuelto a pasar un poquito lo mismo Y es que he pelado más Por la derecha Que por la izquierda Pero bueno Avanzáis Hasta que os deje quedaros Cerquita de la caldera Por así decirlo ¿Vale? Hasta que os deje quedarnos por ahí Y en algún momento No sé qué pasa Que no me va el shift Para correr En algún momento Os tiene que dar ¿Veis? Ahí la opción De subiros Y aquí Pues como podéis ver Os podéis esconder Que esto parezca Vamos Assassin's Creed Del escondite Que tenéis aquí Metido Un spot buenísimo Desde luego Y que por supuesto Nadie se va a esperar Que estéis aquí metidito Yo os digo Spot muy 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 bueno Desde aquí podéis saltar Y matar Lo único que Requiere demasiado curro ¿No? Porque tenéis que poner esto plano Tal, no sé qué Un poco engorro Pero bueno Vamos con los dos últimos spots Bueno este spot es muy sencillo Pero también es importante Vaya leche le he dado al ratón Que me he puesto a mirar al cielo Creo que es importante Que se conozca Muy muy fácil Spot muy viejo Ok Pero que bueno Funciona a la perfección ¿En qué consiste? Consiste en cortar a los que entran Directamente por la zona de blue Ya sabéis Muchas veces los enemigos Pues abren aquí un agujero O lo que sea ¿Vale? Y pasan por aquí corriendo Para plantar o para cubrir ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tener esto conectado Porque esto se conecta siempre Y bueno No es bombas Y no es bombas Debería ser bombas Pero bueno Sabéis que aquí Qué mal No me he dado cuenta Sabéis que aquí hay una bomba Pues desde aquí Vale Vais a poder coger este ángulo Imaginad que esto es el inicio De la bomba Y podéis enganchar A los que pasan por ahí Ay lo siento mucho chicos Que no es bombas Pero bueno Sabéis que aquí hay una bomba Perfectamente ¿Vale? Que está aquí puesta ¿Vale? Que podéis por aquí subir O si hace el monkey Pues desde aquí Si nos agachamos Yo os digo que podéis coger este ángulo Imaginad que la bomba empieza Donde acaba este Bueno Esta agarradera ¿No? Y podéis enganchar A los que entran Es un ángulo muy fino Pero que funciona bastante bien Ya os digo Para los que pusean Desde la zona de blue Ya lo siento Que no esté puesto A dos motobombas Se me ha pirado por completo Pero bueno Ahí tenéis el spot Facilito Y ya vamos con el último Vamos allá Ya con esto nos despedimos Un spot que bueno Funciona también bien Aunque cierto es Que antes funcionaba mejor En el antiguo club Pero bueno Vamos a matar A los que se dropean Por la hatch De Alemania Que ¿Dónde está Alemania? Alemania es esta sala ¿Por qué? Pues no sé ¿Por qué se puede llamar Alemania? No lo sé Bueno Típica dropeada Que hacen por esta hatch ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a venir por aquí ¿Vale? Funciona bastante bien Porque la gente no se fija No se fija en este agujero De muerte Vamos a ponernos aquí Y aquí vamos a pegar Un tiro ¿Vale? Y bueno Si queremos pegar dos Pues mejor dos ¿Vale? Y como veis Tenemos el ángulo Oye como que me estoy chocando ¿Vale? Con esto Como veis tenemos el ángulo Justamente a la trampilla Lo que os digo De que la gente no se fija Es lo siguiente Y es que si yo estoy atacando ¿Vale? Y rompo esa trampilla Vamos a romperla con el caedro Bueno Importante Si hacéis estas fotos Es que hagáis un poco esto ¿Vale? Como que Un poco de random fire ¿No? Como si hubieseis intentado Dar un drone Y cuando ellos Miren la hatch Te la voy a romper A ver como digo esto Cuando ellos miren la hatch Siempre van a estar mirando Como para allá Para acá ¿No? Desde arriba Y no se van a fijar mucho En esto de aquí abajo Además que para fijarse en eso Se tienen que asomar muchísimo Y van a estar siempre Como bordeando La hatch Digamos Entonces Si conseguimos Hacer este agujero Chicos A la que los enemigos bajen Les vamos a escuchar ¿Vale? Si estamos aquí Les podemos escuchar Que se dropean Y como veis También les podemos Buscar la cabeza Un ángulo sencillo Pero que bueno Creo que esto Debería estar en este top De spots Entonces bueno Espero que no se me haya olvidado Ninguno Que capaz soy De haberme olvidado alguno Y que haya cambiado Un top por otro Pero bueno Cosas ya sabéis que pasan De momento son 10 spots En el mapa de club Que os pueden servir muchísimo Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao